¡Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento! Muchísimas gracias por estar en sintonía también del Canal Parlamentario. En esta oportunidad en su programa pues estaremos conversando y conociendo lo que significa las celebraciones de la Semana de las Personas con Discapacidad y pues para ello contamos con la muy grata presencia del compañero David López, quien es presidente del Gabinete del Poder Ciudadano de las Personas con Discapacidad. Compañero David, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias también al Canal Parlamentario por la oportunidad que brinda a las personas con discapacidad a través de mi persona para dirigirnos a la población nicaragüense. Bueno, y una semana también muy simbólica, sin embargo, a nivel internacional, sin embargo, en nuestro país con bastantes conquistas para las personas con discapacidad. En ese sentido le consulto cómo celebramos esta semana de las personas con discapacidad en Nicaragua. Bueno, la celebramos regocijándonos por los avances en la restitución de derechos y también renovando nuestro compromiso para seguir afrontando los desafíos en las áreas del derecho de las personas con discapacidad que aún están pendientes. Y esto es importante porque hay una gran diferencia de cómo se hacía antes y cómo se hace ahora. Ok. Y en ese sentido le consulto a partir del entender lo que implican los procesos de restitución de derechos integrales para todo el país. ¿Cuáles han sido? Y si nos pudiese hacer, entiendo que hay bastantes conquistas, pero si nos pudiese hacer un resumen sobre las principales líneas de trabajo establecidas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que han restituido los derechos de las personas con discapacidad. Exactamente. Como siempre lo hemos dicho, estamos ante un gobierno que por primera vez en la historia de Nicaragua tiene a las personas con discapacidad dentro de su agenda social de trabajo. Eso no había ocurrido antes con ningún otro gobierno, por un lado. Por otro lado, como parte del desarrollo de esta agenda social de trabajo desde nuestro gobierno, Nicaragua es el único país de la región, estamos hablando de Centroamérica, que cuenta con una caracterización individualizada de cada persona con discapacidad en base a un censo y un estudio que se hizo allá en el 2009 y 2010 casa por casa y que se ha venido actualizando periódicamente y la última actualización está a junio del 2019 con información real de cada persona con discapacidad y es lo que hoy constituye el programa Todos con voz. Entonces, es el único país de Centroamérica que tiene una base estadística e informativa de las personas con discapacidad y eso va a ser base importante para que la articulación interinstitucional vaya fortaleciéndose de cara a ir dándole salida a cada uno de los temas del derecho, de la situación de la persona con discapacidad que aparece en esa información del programa Todos con Voz. Ok, compañero David, y entender un principio del programa Todos con Voz es una restitución de derechos de las poblaciones discapacitadas para nuestra audiencia, sin embargo, más o menos de cuánta es la población que estamos hablando atiende el programa Todos con Voz. Entendemos que hay diferentes tipos de discapacidad, ¿verdad? Así es. Sin embargo, en el programa Todos con Voz entiendo que hay un amplio espectro de cobertura de este programa, más o menos cuántas personas estamos hablando. Actualmente en el programa Todos con Voz están diagnosticadas y caracterizadas alrededor de 142 mil personas con discapacidad, ¿verdad? De estas, efectivamente, este es el conglomerado general, ¿verdad? Entonces, de estas 142 mil personas con discapacidad, el grupo más grande lo constituyen las discapacidades mentales y cognitivas, que son aproximadamente el 45 por ciento de todo el conglomerado, es decir, que de las 142 mil personas con discapacidad, quizá hayan alrededor de 65 mil que presentan limitaciones cognitivas y mentales, ¿verdad? Luego, el segundo grupo más numeroso son las discapacidades físicas, es decir, las discapacidades que tienen que ver con el funcionamiento estructural de nuestro cuerpo. Las personas que no tienen manos, que son cuadrapléjicas, que utilizan sillas de ruedas, muletas, andaribele, bastones de apoyo para movilizarse. Entonces, ese es el grupo más numeroso, que aproximadamente anda por el 25 por ciento de la población caracterizada. Luego está el tercer grupo más numeroso, que es la discapacidad visual, que anda por 18 mil compañeros y compañeras nicaragüenses, que en el programa Todos con Voz están diagnosticados con limitaciones visuales, ¿verdad? Esto representa aproximadamente el 14 por ciento de toda la estadística, y luego sigue la discapacidad auditiva, ¿verdad? Que representa aproximadamente el 10 por ciento y que actualmente son alrededor de 14 mil compañeros y compañeras con discapacidad que aparecen en el programa Todos con Voz diagnosticados con problemas auditivos. Generalmente, casi todos son sordera total, ¿verdad? En este caso, pues, sumamos un 96 por ciento y otro 4 por ciento presentan múltiples discapacidades, es decir, personas que son ciegas y sordas al mismo tiempo, personas que a lo mejor son ciegas, pero también presentan una limitación motriz, ¿verdad? Entonces, cuando dos o más limitaciones concurren en una misma persona, esta persona se cataloga como persona con discapacidad múltiple, entendiéndose, sí, que la discapacidad no está en la persona, sino en las circunstancias del entorno que potencian o restringen su desarrollo. Compañero David, disculpe, en ese sentido, en eso último que acaba de explicar, quisiera exponer, perdón, quisiera que nos explicara ese contexto de lo que acaba de decir, las condiciones externas que condicionan a las personas, ¿cómo es esa explicación? Efectivamente, en todo este proceso de restitución de derechos que ha implementado nuestro gobierno, nuestro país se pone en armonía con los avances internacionales que en materia de discapacidad se han venido presentando. Antes, por ejemplo, la discapacidad la centraban en la persona y decían, por ejemplo, de que yo soy discapacitado porque como soy ciego no puedo caminar solo, no puedo leer, no puedo escribir, no puedo, ¿verdad? La centraban el problema en la persona. Actualmente, con la restitución de derechos, con los avances que se han venido dando, se ha venido cayendo a la cuenta de que como seres humanos la dignidad es igual para todos y que es la sociedad la que tiene que dar respuesta a las diversas situaciones para equiparar las oportunidades y que todos alcancemos el ideal de la igualdad. Entonces, desde esa perspectiva es que se ha llegado a la conclusión de que la discapacidad no está en la persona, sino que se encuentra en el entorno. Cuando nos encontramos con actitudes negativas dentro de la familia, cuando nos encontramos con actitudes negativas en todo el conglomerado social, cuando en nuestro entorno hay barreras físicas, cuando se nos limitan las oportunidades por cuestiones de actitudes o barreras, es ahí donde a la persona que tiene una limitación se le da, se le presenta la condición de discapacidad. Porque si nuestras actitudes fueran positivas, si nuestros entornos fueran accesibles, etc., etc., la persona con discapacidad tuviera la oportunidad de desarrollarse como cualquier otra persona. Y es hacia eso que vamos caminando con todo este proceso y con todo este avance en la restitución de derechos. Muy importante esa explicación y bastante valedera porque también influye en el cambio de paradigma dentro de la sociedad a partir del comportamiento que a nivel individual debemos tener al relacionarnos con personas con discapacidad. Me parece muy novedoso también este nuevo paradigma que se está planteando. Compañero David, a partir de esa explicación y hablando, no quisiera centrar la conversación en el programa Todos con Voz, sin embargo, para quienes no conocemos un poquito a profundidad lo que implica a nivel individual, ¿qué significa el programa Todos con Voz para cada una de estas 142 mil personas que están inscritas o registradas dentro de este programa? Bueno, significa visibilización, es decir, la persona con discapacidad deja de estar invisible y forma parte del quehacer en la agenda gubernamental de trabajo. Como destinatario de las acciones, pero también como protagonista. Como protagonista, en tanto, a través del movimiento asociativo, acompañamos a las instituciones de nuestro gobierno en cómo irle dando salida, cómo irle dando forma a las distintas medidas afirmativas que se van implementando en el país para ir avanzando en la restitución de derechos. Y como destinatarios, cuando quizá la persona con discapacidad, por su situación, pues en estos momentos es receptora de una medida afirmativa, ¿verdad? Pero lo que se pretende es que con la restitución de derechos, la persona con discapacidad vaya fortaleciendo su protagonismo y vaya haciéndose más visible dentro de la sociedad y vayamos dando en conjunto, porque es una tarea de todos, esos pasos decisivos hacia la inclusión, es decir, donde la persona con discapacidad no esté escondida en su casa, donde la persona con discapacidad no esté apartada como última prioridad en las medidas de derechos como la educación, el trabajo, porque pasa eso que en la familia cuando hay un niño con discapacidad, pues lamentablemente los padres en la educación priorizan al que no presenta ninguna limitación y al niño con discapacidad lo van postergando en su desarrollo, ¿verdad? Y eso es muy contraproducente. Entonces todas estas cosas tienen que irse modificando en nuestra cultura como nicaragüense. Y es también parte de ir entendiendo las prioridades. En pantalla pues estamos viendo, compañero David, emprendimientos, ¿no? Y allí vemos a personas no videntes, ciegas, que están aprendiendo o fortaleciendo capacidades para oficios, pues en de evanistería, carpintería, soldadura u otro tipo de oficios técnicos. ¿Cómo se avanza en cuanto a la formación académica de las personas discapacitadas en Nicaragua? Y en ese sentido le pregunto el acompañamiento que reciben del gobierno de reconciliación y unidad nacional. Bueno, desde el año 2008, el INATEC ha creado una línea de trabajo dirigida a la formación técnica y a la habilitación laboral de personas con discapacidad. Se trata de la dirección de programas estratégicos. Esta dirección de programas estratégicos cada año capacita a más de mil protagonistas con discapacidad para fortalecer su competitividad laboral. Y esta dirección de formación estratégica del INATEC, pues, está dirigida hacia esto. Coordina, en este caso, con el Gabinete de las Personas con Discapacidad, la gama de cursos que año con año el INATEC oferta y a los cuales las personas con discapacidad pueden acceder de manera gratuita en los distintos centros formativos que tiene el INATEC a lo largo y ancho del país. Para nosotros esto es importante porque una persona con discapacidad adulta, de acuerdo a los estudios que se han hecho, si usted le pregunta qué es lo que más necesita, un ciego paradójicamente no va a decir necesito un bastón o una persona que no puede caminar va a decir necesito una silla de ruedas. Lo primero que se expresa en estos estudios cuando se aborda a la persona con discapacidad es que su mayor necesidad es ser independiente, no depender económicamente de nadie y creo que es ahí donde nuestro gobierno atinadamente está dirigiendo sus acciones y también al fortalecimiento de la educación inclusiva, teniendo en cuenta que en Nicaragua solo hay 23 centros de educación especial y tiene nuestro país 153 municipios, entonces la educación inclusiva significa que todo el sistema educativo tiene que abrirse para que la persona con discapacidad también, al igual que el resto de la población estudiantil, tenga la posibilidad de estudiar en el centro de estudio más cercano a su casa. Entonces, todos estos procesos se vienen generando a raíz de la información del programa Todos con Voz, pero a raíz de también contar con un gobierno cuyas máximas autoridades tienen la voluntad política de trabajar en la restitución de derechos. Compañero David, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al volver en pantalla mirábamos entrega de títulos, también de carreras técnicas, y quisiera que continuáramos hablando de esto porque son habilidades para la vida, pero que también, como usted dice, empoderan y facilitan los medios de vida de las personas con discapacidad en nuestro país. Nosotros hoy en su programa desde el Parlamento conversamos y conocemos lo que significan los festejos por la semana de las personas con discapacidad en Nicaragua. Hacemos una breve pausa, pero ya volvemos. Nicaragua 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 Patria para todos. En septiembre, con amor cristiano y la convicción de seguir adelante unidos en hermandad, continuaremos avanzando por los caminos de la reconciliación y la paz. Nicaragua bendita, siempre libre, siempre fuerte. Te amo Nicaragua, Asamblea Nacional. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. La discapacidad no está en la persona que posee una limitación, sino en las actitudes negativas de la sociedad, en la que aún persisten barreras actitudinales y físicas que impiden el desarrollo, participación e inclusión de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad deben ser tratadas con dignidad por la familia y la sociedad. El trato digno y sin barreras a las personas con discapacidad es su derecho. 25 de agosto, Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Gabinete del Poder Ciudadano de Personas con Discapacidad. Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. FECONORI. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación, compañero David. Antes de irnos a la pausa, líneas de trabajo y expectativas a partir de esa formación técnica que recibe un acompañamiento integral de parte del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. No solamente atención respecto a su salud, sino también a medios de vida que les fortalezcan y les permitan ganarse la vida con su trabajo. Efectivamente, otra línea de trabajo importante es la promoción de la accesibilidad. Nosotros contamos con la Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que para nosotros es la máxima expresión de la voluntad política de nuestro gobierno en la restitución de derechos, en tanto que fue un compromiso que el comandante Daniel adquirió con nosotros allá por el 2006 y que a través de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional y a la cual se sumaron también otras bancadas de manera unánime allá por el año 2011, se hizo realidad una nueva legislación en materia de discapacidad. Y es importante porque las personas con discapacidad pusimos el contenido y nuestro Frente Sandinista puso a disposición a toda la asesoría jurídica de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, con el compañero Gualmaro Gutiérrez a la cabeza, para darle esa parte del tecnicismo, de la formalidad, a lo que las personas con discapacidad habíamos planteado como contenido. Entonces, en la Ley 763 se establece con claridad que todo lo nuevo que se venga construyendo en Nicaragua para el uso del público, ya sea por parte del Estado o por parte de la iniciativa privada, tenga las condiciones debidas de accesibilidad. Entonces, esta es una línea importante de restitución de derechos porque, a raíz de esto también, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, que es el que vela por la calidad de los servicios que se presta a la población nicaragüense, entre otras atribuciones, en el 2013 actualizó, modernizó la normativa técnica nicaragüense obligatoria de accesibilidad. ¿Qué significa esto también? Que a raíz de esto, el Ministerio de Educación ha dispuesto en su normativa interna que todos los nuevos centros educativos del país tienen que reunir esas condiciones de accesibilidad. Y es ahí que ustedes pueden ir, por ejemplo, al Maestro Gabriel, al Miguel Ramírez Goyena, que fueron centros al Salomón, al Rigoberto López Pérez. Son centros emblemáticos de carácter nacional que han sido remozados, remodelados, y que en su infraestructura ya contemplan la accesibilidad para garantizar el acceso de la educación a las personas con limitaciones físicas, sobre todo. Ustedes van a la escuela normal de Matagalpa, que está sobre un cerro, y pareciera que uno está en otro país. ¿Cómo se ingeniaron para hacer la accesibilidad? Desde la carretera hasta la cúspide del cerro, donde está toda la infraestructura de la escuela normal de Matagalpa. Es formidable aquello, es aquello que a uno le da la sensación de estar en otro país, porque son cosas que no pensábamos ver en Nicaragua. La escuela normal de Matagalpa. La escuela normal de Matagalpa está como 5 kilómetros antes de llegar a la cabecera departamental, sobre la carretera, y es digna de hacer un reportaje de cómo aquí se aplicaron todas las normativas de accesibilidad. Y también el INIFON, es la instancia de nuestro gobierno creada para fortalecer las competencias de los municipios, del desempeño de los municipios, ha venido también realizando en los últimos años congresos de accesibilidad, garantizando y promoviendo que todo lo nuevo que construyan la alcaldía del país destinado a la población, tenga incorporado ese componente de la accesibilidad. Entonces estamos hablando de que en nuestro país, el MINED, el MINSA, la alcaldía, son las entidades públicas que más construyen, y es donde se está trabajando también grandemente esta línea de la accesibilidad. Esa misma forma de modificar la normativa que hizo el Ministerio de Educación para que toda la nueva infraestructura educativa traiga el componente de accesibilidad, también lo ha hecho el Ministerio de Salud. Ha modernizado su normativa interna y ahora observan, todos podemos observar, que las nuevas unidades de salud, estamos hablando de puestos de salud, centros de salud, hospitales, que se vienen construyendo en nuestro país, traen incorporado el componente de la accesibilidad. Pueden irse a asomar al Hospital Nuevo Fernando Vélez Páez, eso es una maravilla. Entonces son hechos concretos que reflejan cómo en Nicaragua se ha venido avanzando en las diversas líneas para ir promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad en las diversas etapas de la vida, porque en este caso la accesibilidad es un derecho pero también es un medio para acceder a otros derechos. Ok. Muy importante esa explicación, accesibilidad es un medio para acceder, porque sin duda alguna son capacidades que se van desarrollando. Dentro de ese aprender e ir y venir, quisiera hacerle una pregunta, riesgo de parecer bastante obvio con ella. ¿Cómo influyen? Y le pregunto la política de restitución de derechos en las personas con discapacidad en Nicaragua. Y eso pues le pregunto porque entendemos que no todo está hecho. Así es. Y que además quisiera después hacerle otra consulta a las personas que van adquiriendo una discapacidad, porque es otro tema también, que también marca la pauta en cuanto a las líneas de atención, ¿no es así? Efectivamente, estamos hablando de que las personas con discapacidad de una u otra manera se ven marcadas cuando hay acciones concretas en la restitución de derechos. Por ejemplo, casi todas las municipalidades han remozado los parques y los centros de esparcimiento. En estos parques y en estos centros de esparcimiento, el MEFCA monta las ferias que sirven para mover la economía de nuestro país y que las personas que producen vendan directamente lo que producen sin necesidad de intermediario y esto va directo a beneficiar a la población porque no compra más caro. Pero ¿a dónde quiero llegar? Al hecho de que estos parques accesibles, estos centros de esparcimiento, accesible donde se montan las ferias, también sirven para que las personas con discapacidad se incorporen a estas ferias. El MEFCA, a partir de este año, por ejemplo, ya sabemos que el MEFCA es el Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, ha venido este año trabajando muy de lleno y muy decididamente por la incorporación laboral de las personas con discapacidad y ha venido formando una base de datos en la que actualmente ya hay registrados más de mil compañeros y compañeras con discapacidad que realizan algún emprendimiento. Entonces, estos compañeros y compañeras con discapacidad, al contar con una infraestructura accesible, tienen la posibilidad también de participar junto con otros protagonistas, por ejemplo, en las ferias, en los actos culturales, etcétera, etcétera. Y aquí explicamos entonces esto de que la accesibilidad es un medio. Si estos parques, si estos centros de esparcimiento no fueran accesibles a la persona con discapacidad, sobre todo quienes presentan limitaciones en su movilidad, se les haría difícil o imposible participar en el derecho al trabajo, a ganarse su sustento. Entonces, estas acciones se reflejan pues en la vida concreta de las personas con discapacidad y así esperamos seguir avanzando pues porque sabemos que no todo está hecho. Ok. Y también dentro de esa dinámica tuvieron meses atrás, creo, menos de un mes, ¿no? Una actividad muy importante en Nero Los Palmes. Refería también a esos espacios creados para que puedan compartir y también comerciar personas con discapacidad, ¿no es así? Exactamente. En coordinación con el Canal 6 y otras instituciones de nuestro gobierno y con el auspicio también de la Embajada de China-Taiwán, sabemos que el 27 y el 28 de julio pasado en el Holospalme hubo un evento único. El evento se llamaba Expoferia Nacional Nicaragua Fuerza Bendita. Sí, sí. Pero cualquiera que se acercaba al evento, ese evento fue imponente, fue algo grandioso y tenía todas las características de un congreso porque en un mismo espacio simultáneamente hubo jornada deportiva, hubo jornada cultural, hubo exposición de microemprendimientos innovadores de personas con discapacidad y se desarrollaron simultáneamente cinco talleres formativos en diversos temas y todo ello estuvo muy concurrido y realizado en el mejor centro de convenciones con que cuenta nuestro país que es el Holospalme y algo que las personas con discapacidad nunca habíamos visto en el país y con una divulgación y una participación de la población extraordinaria. Entonces se ve en la concreta que los pasos en la restitución de derechos se van dando con firmeza y en ese evento más de 60 protagonistas con discapacidad estuvieron con todas las condiciones exponiendo, ofertando, proyectándose y fortaleciendo su inclusión en este caso en el ámbito laboral, pero también fortaleciendo a nivel de la sociedad nicaragüense ese cambio de mentalidad que debemos ir dando para ir modificando nuestra forma de pensar y ya no pensar que la persona con discapacidad es alguien que sólo sirve para estirar la mano, no, sino pensar y trabajar para ir avanzando hacia el hecho de que la persona con limitaciones, con discapacidad, si se le brindan las oportunidades, simplemente es un ciudadano más capaz de aportar a este país. Y sin duda alguna también dentro de toda esta restitución, esa dignidad intrínseca que se va en principio en algunas poblaciones pues de mayor edad que pasaron por 16 años de gobiernos neoliberales y que como usted utilizó esa frase se la voy a tomar prestada, los acostumbraron o les dieron un lugar de solamente poner la mano, no les dieron espacios integrales para que pudiesen desarrollarse como seres humanos, dentro de esa lógica, esa dignidad también intrínseca en el proceso de restitución de derechos, ¿no es así? Sí, definitivamente y en esos 16 años haciagos de retroceso en los derechos de la población nicaragüense, cuando se hablaba de las personas con discapacidad, cuando se hablaba de la educación, cuando se hablaba de la salud, se decía el gasto social, ¿verdad? Como que era algo que no se recuperaba, qué visión más absurda y más utilitarista, porque solo se fijaban en quién producía económicamente, pero no se fijan en que cuando una persona está capacitada, está formada, está empoderada de sus derechos, eso es la retribución más grande que se puede hacer de una inversión. Y con nuestro gobierno actualmente, gracias a Dios, ya no se habla de gasto social, ¿verdad? Se habla del trabajo social, de la inversión social, porque sencillamente se está invirtiendo en educación, se está invirtiendo en restitución de derechos a la persona con discapacidad y es la educación, es la formación laboral la que a la persona con discapacidad le proporciona herramientas para afrontar las distintas vicisitudes de la vida, entonces esa capacitación que se le hace a la población nicaragüense es una inversión que se retribuye luego, tal vez no en el plazo, en el tiempo inmediato, pero sí en el mediano y en el largo plazo, se retribuye en que esa persona se vuelve un ser aportativo al desarrollo de este país. Entonces, en esos 16 años, incluso en los planes de desarrollo humano, se decía una línea únicamente referente a la discapacidad. ¿Y cuál era? Olímpicamente decían que el Estado iba a apoyar las iniciativas filantrópicas en favor de las personas con discapacidad. ¿Qué significa eso? Buscar a personas altruistas, de buen corazón, que se tocaran sus sentimientos y brindaran alguna colaboración para las personas con discapacidad. Pero por parte del Estado, en esos 16 años, no había ningún compromiso. Y siempre que se referían a las personas con discapacidad, una frase odiosa y muy utilizada por los gobiernos neoliberales es el Estado procurará en la medida de sus posibilidades. Cuando a uno le dicen procurar, el Estado procurará si quiero lo hago, si quiero no lo hago. Y cuando dicen en la medida de sus posibilidades, veladamente están diciendo no hay dinero y no se va a hacer. Entonces, esas son dos frases paralizadoras del trabajo social de un Estado que, gracias a Dios, con nuestro gobierno ya no se utilizan y lo que es mejor ya no se implementan. Sin duda alguna restitución integral y también transformaciones sociales profundas impulsadas dentro de las personas con discapacidad. Compañero David, con esa reflexión que usted hace y ese paralelo que nos plantea referido a otra etapa de nuestra historia. Bueno, etapas muy recientes, ¿no? Tenemos que hacer una nueva pausa. Nosotros hoy conversamos y conocemos lo que significa y cómo se celebra precisamente la Semana de las Personas con Discapacidad de Nicaragua. Una breve pausa, pero ya volvemos. Todo por la patria. Caminando juntos en amor por Nicaragua. Por nuevos días, tiempos de reconciliación y victorias. Hagamos patria promoviendo los valores de unidad, hermandad y libertad. Patria para todos. Te amo Nicaragua. Asamblea Nacional. La discapacidad no está en la persona que posee una limitación, sino en las actitudes negativas de la sociedad, en la que aún persisten barreras actitudinales y físicas que impiden el desarrollo, participación e inclusión de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad deben ser tratadas con dignidad por la familia y la sociedad. El trato digno y sin barreras a las personas con discapacidad es su derecho. 25 de agosto. Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Gabinete del Poder Ciudadano de Personas con Discapacidad. Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. FECONORI. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos sociales. Artículo 79 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Se establece el derecho de adopción en interés exclusivo del desarrollo integral del menor. La ley regulará esta materia. ¡Gracias! 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 ¿Qué asistencia dentro del ámbito de la salud, que es uno de los factores bastante determinantes? ¿Qué acompañamiento han recibido? Amén del programa Todos con Voz, o si nos pudiese decir, dentro del ámbito de salud y enmarcado en el programa Todos con Voz, ¿qué asistencia reciben de parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional? ¡Gracias! Respuestas muy concretas. ¡Por favor! Uno, a raíz de la realización del estudio biogenético y social de las personas con discapacidad, que luego dio lugar al programa Todos con Voz, se vio que en Nicaragua se hacía muy necesario contar con genetistas, porque al año 2009 en nuestro país solo había uno. Entonces, a raíz de los hallazgos del programa Todos con Voz, se vio esa necesidad y actualmente el Ministerio de Salud ya cuenta con alrededor de 13 genetistas formados en Cuba. ¿Por qué es importante esto de los genetistas? Porque con el conocimiento científico pueden ir abordando las distintas causas de desorden genético que alteran el desarrollo de una persona en su fisonomía, en su estructura corporal, en su composición biológica, etc. Y pueden ser tratables y puede prevenirse la aparición de esas circunstancias limitantes en el niño por nacer. Por eso es importante contar con estos especialistas. Lo otro es que, con la información del programa Todos con Voz, donde actualmente hay 142 mil nicaragüenses debidamente caracterizados, se observa que de estos 142 mil nicaragüenses hay alrededor del 10% que están en una situación crítica. ¿Cuál es esa situación crítica? Están con unas limitaciones muy severas y en condiciones de extrema pobreza. Estas dos circunstancias se les denomina casos críticos. Es decir, son personas que no pueden seguir esperando a que se adopten políticas, programas, porque estas políticas y programas, por su forma de estructurarse e implementarse, son o constituyen un proceso que va haciéndose a lo largo del tiempo. Entonces, la situación de estas 14 mil personas con discapacidad no pueden ya esperar más tiempo. Y es ahí donde se busca la respuesta inmediata. Esa respuesta inmediata, el programa Todos con Voz, esa información la canaliza al Ministerio de la Familia, a la Promotoría Solidaria, a las distintas alcaldías del país, para que estas entidades se encarguen de ir dando esas respuestas inmediatas. Asistencia humanitarias, visitas médicas seis veces al año. Estamos hablando de prioridad en planes techos, estamos hablando del paquete alimentario. Es decir, la respuesta inmediata que satisfaga lo que la persona con discapacidad en situación crítica está requiriendo y que ya no puede seguir esperando más tiempo. También, a raíz de los hallazgos del estudio que dio origen al programa Todos con Voz, en Nicaragua, hasta antes del 2010, ninguna unidad de salud, ningún hospital del país contaba con el servicio de audiología. Con esa información, con ese servicio. Las personas que requerían realizarse audometría o estudios sobre su situación auditiva, tenían que recurrir a una asociación, tenían que recurrir a esa única asociación que poseía ese servicio. Ahora no. Ahora, en más de diez hospitales del país, ya se cuentan con los servicios de audiología, que tan importante es, porque a veces vivimos en zonas sumamente ruidosas, que a lo largo del tiempo van provocando trastornos en nuestro, en nuestra capacidad de escuchar, de oír, ahora ahí, se hace importante contar con este tipo de servicio. La producción de medios auxiliares. Estamos hablando, por ejemplo, de silla de rueda, de prótesis, para las personas con discapacidades físicas. Los servicios de rehabilitación, en ese aspecto, antes solo estaban en el Hospital Nacional Aldo Chavarría. Ahora existen en Blufill, en Puerto, en la Trinidad. Se ha ido incrementando la cobertura nacional, territorial, de este tipo de servicios que facilitan a la persona con discapacidad que se le dañó su prótesis, por ejemplo, ya no venir hasta Managua y gastar mucho dinero, sino, pues, tener ese servicio de una forma más próxima, más cercana. Claro, además gratuito, ¿no? Y gratuito, sobre todo. Entonces, son cosas que se han venido dando y que constituyen, pues, esas respuestas que se vienen generando a raíz de la información que contiene el programa Todos con Voz. Y es a raíz también de esta información que el Ministerio de Educación ha venido fortaleciendo su coordinación con el Ministerio de Salud para ir compaginando información. Porque, por ejemplo, en el 2010, en el programa Todos con Voz, se reflejaban 25 mil personas con discapacidad en edad escolar, es decir, entre 6 y 18 años. Resulta que el Ministerio de Educación no tenía 25 mil alumnos, estudiantes, perdón, protagonistas incorporados en el sistema educativo, sino que tenía algo más de 9 mil. Entonces, la información del programa Todos con Voz en este tema de la educación de la población en edad escolar ha venido compartiéndose con el Ministerio de Educación y año con año esa brecha, aunque cuesta, se ha venido reduciendo y actualmente aproximadamente entre 13 mil y 14 mil personas con discapacidad ya están incorporados en el sistema educativo. Porque además se les visita, ¿no? Y van y preguntan por qué no está estudiando. Se les visita además. Y lo otro es que nos encontramos con la gran barrera de la familia, porque a veces la barrera de la familia y todavía las actitudes de algunos maestros, pues porque aunque nuestras autoridades tienen toda la voluntad política y el Ministerio de Educación lo tiene como dentro de su quehacer, el promover la educación de la persona con discapacidad en las aulas regulares. Claro, a veces ya cuando se presentan los casos individuales, pues el maestro dice yo no te puedo atender porque yo no sé cómo hacerlo. Y por eso es que se está trabajando ya mejor desde las escuelas normales, donde desde el año 2013 se ha institucionalizado dentro del pensum formativo en las escuelas normales todo un semestre dedicado al fortalecimiento de los futuros docentes en sus competencias pedagógicas para dar respuesta a las necesidades educativas del protagonista con discapacidad. Normalmente se les dice a los sitios donde estudian. Exactamente, en Nicaragua hay ocho escuelas normales de las que año con año salen aproximadamente 600 nuevos docentes. Estamos hablando de que este es un trabajo hacia futuro y hacia largo plazo, porque recordemos que en Nicaragua hay 40 mil docentes y 600 docentes que se vayan incorporando cada año, pues es un aporte importante, pero existe ese gran conglomerado que quizás desconoce o quizás no desea cambiar su forma de pensar porque lamentablemente la persona cuando ya se ha acostumbrado, el docente que ya se ha acostumbrado a un modo de enseñar, pues difícil y que ya tiene a lo mejor 25, 30 años de ejercer la docencia, a estas alturas es difícil hacerle cambiar su forma de impartir la enseñanza, ¿verdad? Claro, es más fácil iniciar un aprendizaje. Entonces es más fácil trabajar con los que vienen surgiendo, pero aún así el Ministerio de Educación año con año también capacita a 750 docentes en ejercicio que ya están ejerciendo la docencia en lenguaje de señas, en orientación y movilidad, en el sistema braille, para siempre fortalecer las competencias pedagógicas de cara a mejorar las respuestas educativas a las necesidades del estudiante con discapacidad, ¿verdad? Entonces todos estos pasos se vienen dando a raíz de la generación o a raíz de compartir esa información que hay en el programa Todos con Voz. Y es ahí donde está el reto, pues, de cómo los distintos aspectos de la vida de la persona con discapacidad que están en esa caracterización deben ser asumidos por las instituciones en el ámbito de su competencia, por supuesto. El MITRAP en el tema laboral, el INATED en el tema de la formación técnica, en la habilitación laboral, el MINED en el ámbito educativo, el MINSA en el ámbito de la salud, las alcaldías en el tema de la accesibilidad, etcétera, etcétera. Entonces son aspectos que todavía hace falta fortalecer, pero lo importante es que ya se cuenta con esa base informativa de donde se pueden extraer los insumos y esa base informativa es el paso más difícil de dar y que Nicaragua ya lo ha dado. Entonces ya lo demás que viene es acción de sabernos articular y saber manejar adecuadamente toda esta información valiosa que se tiene. Compañero David, de mi parte, bueno, sé que podríamos hablar más tiempo, sin embargo, por ahora no tengo más consultas. Si usted quisiera compartir un mensaje con nuestra audiencia y con las personas con discapacidad que están al pendiente de este canal, pues adelante, ¿no? Tiene el espacio en un minuto. Cada año las asociaciones de personas con discapacidad que formamos el Gabinete del Poder Ciudadano de las Personas con Discapacidad definimos como un tema para nuestra jornada de agosto. En el 2017 fue la inclusión de personas con discapacidad en la gestión de riesgo. El año pasado fue la inclusión laboral de las personas con discapacidad y este año nos estamos haciendo énfasis, este año 2019, en el trato digno a la persona con discapacidad. Comenzando desde la familia que lamentablemente todavía sigue siendo el espacio donde más se discrimina y donde se inicia esa situación de marginación de la persona con discapacidad. Entonces, el trato digno a la persona con discapacidad y sin barrera es su derecho y queremos que nuestras familias, nuestra población nicaragüense, pues vayamos siempre trabajando en modificar nuestra forma de pensar y saber que todos, independientemente de nuestra condición, somos iguales y tenemos dignidad. Y nuestra población en su mayor parte es cristiana en las distintas confesiones y en la Biblia dice que fuimos todos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahí radica nuestra dignidad para que no sigamos discriminando a quien está en situación de mayor vulnerabilidad. Bueno, señor David, muchas gracias. Bueno, voy a leer y compartir con nuestra audiencia el cronograma de actividades que usted nos compartió a partir del mes de Rivas, pero entiendo que también van a tener actividades en todos los departamentos. Todos los departamentos, pero este es un ejemplo para que miremos cómo el departamento de Rivas realiza sus acciones. Para muestra un botón, ¿verdad? Bueno, pues Potosí ya tuvo actividad el 16 de agosto, programado para mañana 21 de agosto a Altagracia, posteriormente también en el mismo 21 de agosto Moyo Galpa a partir de las 3 pm tendrá su celebración. Después Rivas, municipio de Rivas, ¿verdad? 23 de agosto a las 8 de la mañana, 24 de agosto Tola a partir de las 9 de la mañana, 25 de agosto Belén a partir de las 2 de la tarde, en el mismo 25 de agosto Buenos Aires a partir de las 4 de la tarde, mismo día, cambia la hora, 28 de agosto Cárdenas a partir de la 1 pm y 30 de agosto San Jorge a partir de las 11 de la mañana. Y así van a estar, ¿no? Todos los municipios del país celebrando esta semana. Compañero David, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por compartir siempre con nuestra audiencia. Siempre a la orden. Y a usted que esté en su hogar, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario y canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes el mermar, si les esperamos en una nueva edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!